Así es, estamos de fiesta porque se inaugura nuestra biblioteca, tenemos la visita de las autoridades del departamento y también del grupo de jóvenes del Rotary Club, los constituyentes de la ciudad de Santa Fe, que fueron un poquito los que nos han impulsado a este gran emprendimiento con la donación de alrededor de 3.000 libros. Bueno, Virgilio, ¿cómo surgió esta idea desde hace cuánto que están tratando de trabajar por allí en la Biblioteca Popular, que es algo muy importante y que sabemos que por allí en los pueblos chicos no se le da la importancia que se le debería dar, ¿no? Claro, el tema es que yo soy docente y los libros me tiran y es lo mío, así que siempre estuvo en mi mente poder crear una biblioteca, así que me siento orgulloso de esto y no lo hago solo, como te digo, hay mucha gente que ha participado en esto, como es el grupo de este joven del Rotary, las escuelas, colegas docentes, el senador, o sea, mucha gente nos ha dado una manito para que podamos lograr esto que tenemos hoy. Bueno, que disfruten entonces de la Biblioteca Popular de San Bernardo, que bueno, tiene el nombre de Ernesto Sábato, y también por supuesto que los chicos comiencen a utilizar los libros y comiencen a acercarse a la biblioteca de a poquito a toda la gente que quiere conocerla, ¿no? Exactamente, es un espacio ideal para que se puedan cultivar y recrear, porque además vamos a implementar, por ejemplo, enseñanza de ajedrez, de juego de damas y otro juego, que no solo sea los libros, o sea, los libros tienen que ocupar el lugar central, pero también el servicio de internet que los va a llevar a trabajar con las computadoras, tenemos un chico que viene de la ciudad de Tostado que está dictando los cursos de computación, o sea que le vamos a dar un marco bastante amplio para que cumpla una función muy importante en nuestra comunidad.